Justamente la semana anterior le realizamos una invitación al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, que nos pueda visitar, en virtud de que le hemos visto que ha estado de manera itinerante realizando tanto el Gabinete de Producción como el Gabinete Económico Financiero en diferentes provincias. De forma inmediata, más bien, y un poco por sorpresa, más bien nos indicó que esta semana mismo venía con el propósito de celebrar el Gabinete Financiero. En este sentido están varias máximas autoridades de entidades públicas financieras, está la directiva de Ban Ecuador, del Banco del Estado, de la Corporación Financiera Nacional, entre otros, quienes por supuesto van a resolver algunos temas respecto a cómo se van a canalizar las diferentes opciones de financiamiento de la banca pública y sobre todo, ya aprovechando la visita, cómo vamos a fortalecer el apoyo que tanto el Banco de Desarrollo como Ban Ecuador dan por una parte a los gobiernos autónomos descentralizados y por otra, por supuesto, también a la gente a través del crédito al 1% a 30 años plazo. Siempre hemos tratado desde la gobernación de buscar que se pueda agilitar todos los pagos pendientes, como ustedes conocen, hay temas que no corresponden necesariamente a este año de gobierno, sino se vienen arrastrando durante varios años y más bien el Ministerio, a través de un plan de pagos, ha buscado poder ir honrando esas deudas, especialmente de devolución del IVA, también a través del Banco del Estado, canalizando también las opciones de financiamiento que los diferentes, tanto parroquias como cantones, han solicitado para compra de maquinaria, para el desarrollo de obras y bueno, siempre es el nexo y el apoyo que se busca, pero no hay nada mejor, por supuesto, que tener a las autoridades en la provincia, tenerles en territorio, tenerles de primera mano, conociendo las necesidades del Cantón y de la SUAY y, por supuesto, también comprometiéndose a poder dar una decidida gestión para finalmente conseguir los fondos y poder, sobre todo, canalizar financiamiento para la gente, para sus actividades productivas, artesanales, agropecuarias. Y nunca está de más, por supuesto, como decía hace un momento, estar aquí en la provincia, en territorio y buscar que finalmente también, cuando haya la prioridad, pues la SUAY esté dentro de la prelación necesaria para obtener recursos para canalizar hacia diferentes obras, entre estas, como usted bien señala, las vías de la provincia. Y en varios temas el gobierno maneja un programa de pagos, obviamente esperemos a ver cómo un poco se plantea el día de hoy algunos temas provinciales, pero siempre se ha buscado, sobre todo, honrar deudas respecto a la devolución del IVA y otras asignaciones pendientes, pero entiendo que el tema del pago o contribución de participación para los gobiernos autónomos descentralizados se lo realiza de forma oportuna.